Hola que tal saludos, aquí les compartimos esta práctica Una niñara misteriosa, a un amor el yo conocí Eres ventana y preciosa, como una rosa en un jardín ¿Cómo se llama la pizarrena? Yo sobre el mar le pregunté ¿Qué es la tierra? Toda tu cara, el de vosso peor le pregunté Soy mexicana, rego a mis padres Cuando les hagan un hogar Soy flor de río, porque ha perdido Por ejemplo, el ojo de un mello flor Soy flor de río, porque ha perdido Y yo soy flor de río, porque ha perdido Y yo soy flor de río, porque ha perdido Soy mi desgracia, no le guste Que la de pueblo me preguntaron Que había muerto del corazón Que me cerraron la arena del guarito Y me tiraron el templo de la asociación Soy flor de río, porque ha perdido Soy flor de río, porque ha perdido Y yo soy flor de río, porque ha perdido Y yo soy flor de río, porque ha perdido Y yo soy flor de río, porque ha perdido Y yo soy flor de río, porque ha perdido Y yo soy flor de río, porque ha perdido Y yo soy flor de río, porque ha perdido ¡Gracias!